Lo tenemos en línea a José Luis Espert, qué placer tenerte, ¿cómo va? Hola, 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 gran ganador, gran ganador. Gracias. A tu fiebre, pero felicitaciones, a todas las personas a ti. Muchas gracias, muchas gracias. De los oyentes, porque sin oyentes y sin votantes no hay triunfo de parte de uno, ¿no? Esto es todo, como muchas cosas en la vida, es un gran trabajo en equipo esto, ganar premios, ganar elecciones. Así que felicitaciones a todos. Gracias, gracias. La verdad, José Luis, un placer escucharte. Y tiene que ver también con el trabajo de años, ¿no? En tu caso, ¿no? Pico, pala, barrio y escombra, ¿no? Trabajando, trabajando, recorriendo, buscando soluciones. Quizás aliándote con gente que quizás no coincidís en un 100%, pero entendés que es por ahí la salida, ¿no? También estás importando. Sí, absolutamente. Como muchas de las cosas en la vida, la construcción política no deja ser ladricito sobre ladricito sobre ladricito hasta que terminás armando la casa, ¿no? O sea, esto empezó en el 2019 con una candidatura que sembró la semillita, una semillita chiquitita que fue creciendo, creciendo y creciendo. Y hoy los grandes profesionales de la política entienden que la solución de los problemas argentinos pasan por las cosas que nosotros políticamente planteamos en el 2019, con mucha contundencia, con mucha clareada en los debates presidenciales en particular. Y ahora la verdad que muy feliz que la voluntad popular esté haciendo que haya sido posible la concluencia entre el liberalismo y Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio. Y dentro de Juntos por el Cambio, en particular con un grupo de gente, como la que está con Horacio Rodríguez Larreta, que tiene un gran activo que es la gran gestión de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, al cual junto con Macri le cambiaron la cara, con la Comunidad con la Buenos Aires de Aníbal Ibarra, con Gerardo Morales, que ha hecho una excelente gobernación en la provincia de Jujuy, la Revolución del Litio, que la ha empujado, la metió en cana la delincuente Milagro Salas, logró sostenerse de pie y sin derramar sangre, directamente un golpe de Estado, como tuvo hace un par de semanas, con motivo de la sanción de la Asamblea Legislativa de una nueva constitución en la provincia. Pichetto, Miguel Ángel y Silvio Lospenato, con su gran experiencia en la Cámara de Diputados, que forman parte de la lucha en la provincia de Buenos Aires. Diego Santilli, que ya le ganó en el 21 al kirchnerismo, y le va a volver a ganar, creo yo en el 23, como candidato a gobernador. Así que mucha gestión, probada gestión, buenas ideas, eso es lo que muestra la vista en la red, y por eso estoy ahí. Además de la enorme alegría que me dieron los gobernenses en el 21, haciéndome diputado, y permitiendo, junto con el cargo, que se fijaran nosotros. Vos sabés que todo esto tenés razón, pero ¿cómo se logra quebrar una sociedad? Lo decíamos recién con Raúl Vázquez, que seguramente ahora te hará un par de preguntas, pero digo, ¿cómo se logra quebrar una sociedad con síndrome de Estocolmo? Porque evidentemente, quizás lo notás, es una sociedad que dice, yo salgo, voy a volantear, ¿y qué pasa? Mirá si después la calle se pudre, y entonces... Viste, hay como una cosa en la cabeza de los argentinos de, quizás aquellos que nos llevaron al problema, lo pueden solucionar. ¿Cómo se quiebra eso? Bueno, en el caso particular de esta elección, te diría, están claras las opciones ya, ¿no? El kirchnerismo en manos de, en boca de Kicillof, hablando de asesinar directamente. En Fran, si no me equivoco, habló de sangre en las calles. Así que, del lado del kirchnerismo, dicho por los mismos kirchneristas, tenemos violencia como propuesta. El lado del Bullrich... Aníbal también lo dijo. Aníbal también lo dijo. El lado del Bullrich, bueno, la fuerza del cambio, yo creo que los cambios no se hacen por la fuerza, la fuerza en todo caso será necesaria aplicarla solo con los delincuentes, pero los cambios duraderos se hacen persuadiendo, se hacen con decisión, con convicción, llevándolos adelante sin menos grito, pero ya haciéndolos. Así que, en ese sentido, le quiero darle a tranquilidad a la gente, que del lado de la lista que encabeza Horacio Rodríguez Loretta y Gerrón Morales, de la cual yo, como aparte, como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, a mí nadie me va a tildar retío, ni me va a correr por derecha sobre la firmeza que hay que tener para hacer las cosas, pero como propuesta, como propuesta de cambio en la Argentina, algo que se acerca a la violencia o a la fuerza, y en el caso del vizierismo ya la violencia explícita, estamos muy, muy lejos de eso. Nosotros queremos que la gente el próximo verano, el verano 23, 24, estén ojotas en la playa, saliendo a defender a la patria con piedras y morteros. José Luis, ¿cómo le va, Raúl Vázquez? Lo saludo, es un placer. Hola, hola, ¿qué tal, Raúl? Muy bien. Se metió en un tema que me interesa mucho, que tiene justamente que ver con esta grieta en la grieta, porque, en definitiva, cuando uno estaba ante la posibilidad de que el candidato presidente por el kirchnerismo no fuera Masa, sino que estábamos hablando de otro candidato, la situación estaba más o menos clara. Tal vez, ahora que Masa es parte del juego, ha habido algunos imbronazos junto por el cambio. Y se ha generado una grieta que me parece a mí, puesto del lado de la gente, empieza a ver que hay algunas cuestiones de las que no se vuelven. No hablo ni de un lado ni de otro, pero sí hay una grieta que tiene que ver entre Patricia y Larreta que preocupa bastante. ¿Cómo manejan eso ustedes? Porque realmente se han escuchado cosas que han sido duras y son dignas ya de un enfrentamiento más ideológico que de interna, ¿no? Sí. A ver, dos reflexiones, porque vos tocamos dos temas que son muy importantes para comprar. Uno, Masa. La gente tiene que saber que Masa es Cristina. Esta es la nueva estafa electoral que me ponía en el kirchnerismo. La primera fue la de Alberto Fernández, luego del kirchnerismo puro y duro, que fueron Néstor, Cristina I, Cristina II. A partir de Cristina II, con el derrumbe del kirchnerismo desde el punto de vista de la posibilidad de generar resultados favorables para la gente, para la sociedad, ahí Cristina se corre y pone a sus alfiles para hacer el kirchnerismo, para hacer kirchnerismo. Primero fue Alberto y coge Masa. Así que Masa es una nueva estafa electoral, igual que la que fue Alberto Fernández. Tengamos claro eso, porque entre Masa y Alberto y Cristina no hay ninguna diferencia. Masa es kirchnerismo. Sobre la interna, en el caso de Larreta, o acá en el caso nuestro, lo que componemos a la lista de Larreta, tenemos muy claro que la gente está harta de peleas, de peluquería allá arriba de la cúpula, que la gente está esperando propuestas, esperando propuestas, paz social, cómo cambiar a la Argentina. Y la manera en que cambiar a la Argentina, sin violencia, sin fuerza, es persuadiendo, convenciendo, evangelizando. Vuelvo a repetir, la figura nuestra es que la gente en el verano que viene esté en la playa de Nojota, y los políticos laburando en paz, acá en la capital federal, pero no transformar en una pedrera, como fue en ese momento la reforma provisional durante el gobierno anterior, etc. Sino que la gente vive en paz. Y la verdad que los cambios duraderos son los cambios que se hacen en base a acuerdos, a consenso, en base a persuadir. Lo cual no quiere decir ser débiles, sino simplemente es no mentir, no mentir a la gente. ¿Qué cambios se imponen por la fuerza? De ninguno dura lo que se impone por la fuerza. Usted decía muy claramente recién que lo importante para la gente, y eso coincide absolutamente, son las propuestas. Algo que se escucha un poco realmente. Estamos en la chicana, estamos en la política más de la tribuna, y no la de las propuestas. Por eso me gustaría preguntarle, porque escuché por ahí que usted no estaba de acuerdo con la Junsa respecto de la posibilidad de levantar el cepo al dólar con determinada cautela. Para la gente, en algún punto, esto es determinante, porque uno escucha una cosa, del otro lado se escucha otra, y a veces empezamos a no saber dónde está la verdad. Por eso, ¿cuál es la propuesta para que el cepo deje de lastimar tanto el bolsillo y la economía de la gente? A ver, para el kirchnerismo es mucho más fácil alinearse que para Juntos Juegos del Cambio, donde hay gente de diversa procedencia, por eso es una gran alianza electoral, y ahí siempre voy a encontrar alguna discrepancia menor, creo yo. A ver, estamos totalmente de acuerdo que el cepo hay que terminarlo sí o sí. En eso coincidimos todos. Ahora, si usted no está dispuesto a hacer, junto con la eliminación del cepo, otras dos cosas, sí, por definición lo va a tener que hacer de manera gradual. Ahora, yo creo que si usted le agrega dos cosas a la eliminación del cepo, usted podría eliminarlo de manera rápida. Las dos cosas que debería agregarle al cepo o la eliminación del cepo para eliminarlo rápidamente es que el presidente, por cadena nacional, se ponga frente a las cámaras de televisión y diga que a partir del mismo momento que se elimina el cepo, el Banco Central deja de imprimir billetes para financiar al Estado. Y la otra cosa que se hace es anunciar un congelamiento total del gasto público en pesos hasta que desaparezca el déficit fiscal. Si usted no está dispuesto a asumir ese gran costo político, además de eliminar el cepo, bueno, por definición el cepo lo va a eliminar de manera gradual, porque sin las otras dos precondiciones usted no creo que pueda eliminar el cepo incluso. Es un tema menor, dice. Claro, sí. Es un tema importante, pero me quiero quedar allí. Lo venís haciendo, lo venís diciendo, le venís hablando a la gente, pero me gustaría que aproveches esta oportunidad nuevamente para hablarle al ciudadano de AP, al laburante, que se levanta temprano y que se acuesta tarde. El kirchnerismo ya empezó a agrimir esta espada y la va a seguir agrimiendo a lo largo de toda la campaña. Que ustedes son la derecha, que ustedes son la falta de oportunidades, que ustedes son el deterioro de los derechos, hasta hacerlos desaparecer. Y la gente obviamente escucha esto con temor. Y lo dicen con el desparpajo de estar en un país con la mitad del país en la pobreza. O sea, digo, nada de lo que venga puede ser peor a esto. Pero digo, ¿qué le decís al ciudadano de AP en cuanto a los derechos, a las oportunidades y al crecimiento? Bueno, un poco la respuesta a tu pregunta está en tu propia pregunta, porque vos ya afirmaste que la población, la mitad es pobre, así que... Claro. En gran parte de confesión debe parte, relobo de prueba, el 46% de los chicos después de la primaria no tienen comprensión de texto. Esta gente ha destruido la educación de manera deliberada para que la gente piense con los pies y no con la cabeza y bote cualquier cosa. El 75% de los chicos en la provincia de Buenos Aires tienen menos de cuatro horas por día en promedio de clases por semana. Así que estamos hablando de un verdadero genocidio económico y educativo que es lo que ha generado el guicharismo. Las empresas se han ido casi todas, las filiales de materias extranjeras no paran de irse en el país y ya estamos asistiendo también a empresarios argentinos que empiezan a poner su fábrica en el exterior para vivir de rentas de su fábrica que estaba hasta ahora en la Argentina y la mandan al exterior porque están podridos de las mafias sindicales, las regulaciones laborales, la burocracia en el Estado que no le permiten importar. Y no a Suiza, a Paraguay. No, a Paraguay, a Uruguay que no le permiten importar. A ver, 150% de inflación, 140% vamos a tener este año. La inflación más alta desde la hiperinflación. O sea, Argentina hoy está con una inflación solamente más baja yendo por atrás en el tiempo que la hiperinflación. O sea, estamos en recesión económica, Argentina no crece hace 11 años. Hace 11 años que está estancada y en particular está cayendo luego del rebote del gato muerto 21-22. Entonces, ¿de qué me habla el kirchnerismo? ¿Qué? Leyes laborales. Estamos hablando que la mitad de la población trabajadora trabaja en negro. 8 millones de personas sin derecho a jubilación, sin derecho a la salud, sin derecho a la guinaldo, sin derecho a la pasión. ¿De qué habla el kirchnerismo? Por favor. Lo que queremos nosotros es todo lo contrario. Es que la gente se puede erguir sobre sí misma siendo absolutamente libre, teniendo trabajo genuino, con buena remodelación y derechos. Todo lo contrario a lo que hace el kirchnerismo, que tratar de empobrecer a tal nivel a la población que todos terminemos viviendo de un plan social y ese día se terminó nuestra independencia porque dependemos del Papa Estado. así que los que queremos cambiar la Argentina queremos justamente el gran cambio, el gran cambio en nuestras vidas que es una Argentina de pie, con trabajo, con derechos, con competencia, con el mundo. Todo lo contrario a lo que el kirchnerismo hace, que es todo lo contrario a lo que dice que va a ser los que venimos, que seguramente vamos a ganar la elección de este año. ¿Y por qué cree, José Luis, ante eso que uno puede estar de acuerdo? ¿Por qué cree que Massa, por lo menos eso es lo que se trasunta en algunos pasillos, ¿por qué cree que Massa está de alguna forma aceptado por el círculo rojo, tiene cierto apoyo del establishment? ¿Qué pasa ahí que de alguna manera se plantea que sus contactos en el fondo, más allá que yo estimo que me parece a mí que si te acuerdo con el fondo no surge porque está caído, pero es una cuestión mía personal. ¿Por qué lo sostienen de alguna manera y por qué este sostenimiento se hace cada vez más fuerte, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, a ver, Massa no es ningún amante del capitalismo competitivo que rige en países en los cuales la gente vive muy bien, como puede ser Chile, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, Massa es más bien partidario del capitalismo prebendario, corrupto y de amigos que rige en otros países, por ejemplo, Italia particularmente, o sea, Massa es amigo de los empresarios prebendarios, no es amigo del capitalismo, amigo de una economía competitiva con el mundo, por eso es, tiene, tiene buen, el visto bueno de una parte no menor de la clase empresaria argentina, que esa clase empresaria argentina comparado con la cantidad de empresarios que hay en Argentina es mínima, pero es recontra poderosa, es mínima en cantidad, pero poderosísima en cuanto a que son los que fijan la regla de juego de esta Argentina pobre, marginal, decadente, acá hay una clase empresaria, que son pocos en cantidad, pero repito, muy poderosos, que son los que fijan, junto con los políticos y buena parte de los sindicatos, la política económica de la Argentina que ha transformado a este país en un país miserable, para que la gente lo tenga bien presente, acá el círculo redondo ya está inventado, o sea, ya se sabe cómo los países prosperan, crecen, con empresarios que compiten con el mundo para darle a esos consumidores productos de buena calidad bajo precio, ya se sabe cómo los trabajadores tienen que tener las reglas laborales necesarias para que tengan derechos y buenos salarios, el mundo ya inventó el círculo, el círculo es redondo, ya inventó la pólvora y eso es competir con el mundo, con una economía abierta, un estado de un tamaño razonable para que no tenga déficit, no haya inflación y no se cobran impuestos desmedidos, con reglas de contratación del trabajo competitivas, razonables, que cuiden los derechos del trabajador y también a los empresarios porque no hay trabajadores sin empresarios, en fin, el mundo ya inventó el círculo entre comillas de la felicidad, ahora por alguna razón demoníaca, estamos poseídos en Argentina, nosotros estamos haciendo todo al revés, de hace por lo menos un siglo, por eso muy bien tú y al principio hablaba del síndrome de Estocolmo, de hace un siglo que venimos haciendo lo mismo, a repetición continua, sin darnos cuenta que de pronto la mitad de la población es pobre, tenemos narcotráfico, tenemos inseguridad rampante, los chicos en la primaria no tienen comprensión de texto, bueno, todo eso es consecuencia de un modelo que hay que cambiarlo, ahora, la única manera de cambiarlo es desde la política, por eso aquellos que apedrean en la política realmente no sé si son cínicos o brutos, pero no tienen la menor idea de dónde cambian las sociedades a sus sistemas insanos y la otra cosa, además de que se cambia desde adentro de la política es con buena política y con la política del convencimiento, de la firmeza con el delincuente, de la firmeza con el que quiere el país decadente, pero después es todo persuasión, convencer, trabajar, persuadir, no hay otra manera para que el cambio sea duradero. Yo quiero ser respetuoso con tu equipo de producción porque tenés una mañana complicada, pero me quedé pensando en esto y también la firmeza a la hora de dirigir, ¿no? Estuve, José Luis, en la frontera hace poco, en Formosa, donde, bueno, al copio de combustible de este lado, pasan por manguera por nuestra frontera, pon manguera, José Luis, al otro lado, pasan dinosaurios vivos y la gendarmería pasa todos los días y cobra el diezmo. Digo, también tenés que tener firmeza a la hora de dirigir, ¿no? Estas barbaridades se tienen que cortar porque cómo vas a terminar con el narcotráfico si la gendarmería o la prefectura se la vista gorda, ¿no? También en eso hay que ser duro. Pero, por supuesto, mirá, por eso yo decía, guarda con estas cosas cuando se habla de sangre, violencia, la fuerza, el cambio, y tener spots violentos, porque la violencia o la dureza o la firmeza es con los delincuentes, con el resto de la gente, con la gente de bien, que estará equivocado o no, porque no delinque, ahí tenés que aplicar la persuasión, el convencimiento, la evangelización, a eso me refiero yo, pero con la delincuencia, yo ya le he dicho, es cárcel, porque si no, si no aplicamos cárcel con delincuente, termina siendo muchas veces bala para el pobre inocente, y con la delincuencia hay que ir hasta abajo de la cama con los delincuentes, y a veces hay delincuentes del lado de la policía, del lado de la gendarmería, también hay delincuentes del otro lado, con el delincuente, delincuente, no importa si es con uniforme o sin uniforme, y con ellos todo el peso de la ley y toda la dureza del caso, por supuesto, pero con el resto de la gente, la gente quiere vivir en paz, no quiere guerra, ahora con delincuentes sí, es cárcel, porque si no, es bala para el pobre inocente. José Luis, un placer charlar y gracias por los saludos, abrazo enorme. No, por favor, un abrazo grande para ustedes. Gracias, hijo. Ahí hablábamos con José Luis en Percha, en campaña, bueno, ya sabemos, ¿no?, qué opina cada uno. El tema es empezar a escuchar propuestas claras con relación a qué van a ser. Bueno, ahí tenés. Sí, sí, sí.